Quiero bendecir la vida de todos aquellos que de alguna forma están involucrados en la alabanza, en el cantarle a Dios o en el tocar algún instrumento. Tengo una escritura para ustedes. Salmo 33, versículo 3 dice, Cantadle cántico nuevo, hacerlo bien. En una ocasión leyendo esta escritura, esta escritura me confrontó. Y sabe, cuando hablamos de hacerlo bien, hay muchas cosas que están inmersas en ello. Pero hoy quiero hablarte rápidamente de tres. Y hacerlo bien significa hacerlo con el entendimiento. Quiero animarte a ti que cantas al Señor, a ti que tocas algún instrumento, a que busques la forma de maximizar tus habilidades, de incrementar tus habilidades, de buscar a Dios, pero también de buscar ayuda con la gente que está ahí a la mano, con tus compañeros, con tus amigos, la forma de incrementar tus habilidades en búsqueda de la excelencia con el Señor. Hacerlo bien es hacerlo con el entendimiento. Hacerlo bien también significa hacerlo de corazón. Quiero invitarte a que lo hagas con todo tu corazón, que tu pasión sea plasmada en cada canción, en cada instrumento, cada vez que tú toques, puedas acariciar el corazón de Dios y el corazón de las personas como un adorador que lo hace de corazón, que lo hace bien. Y también hacerlo bien significa dar lo mejor de ti. Quiero invitarte a que lo hagas de la mejor forma, que hagas tu mayor esfuerzo. En la vida tenemos muchos errores, pero sabes, quiero invitarte, quiero animarte y retarte a que hoy en este día lo hagas bastante bien, lo hagas de corazón, lo hagas con el entendimiento y hagas tu mejor esfuerzo, que estoy seguro que acariciarás y conquistarás el corazón de Dios. Que el Señor te bendiga. Soy Alex Roa. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!